Hola Mira y Aprende. Queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Sila Turcolu dijo que piensa seriamente en matrimonio con Holbram Ceyhan. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Sila Turcolu, una de las actrices más populares de Turquía, deja su huella en la agenda de las revistas con su vida amorosa. La pareja Turcolu y Alilbrahim Ceyhan, a quienes se ha visto juntos con frecuencia últimamente, entusiasmó al mundo de las revistas con sus pensamientos sobre el matrimonio. La pareja deleitó a sus fans al compartir con franqueza el estado actual de su relación. Sila Turcolu hizo declaraciones sobre su relación en una entrevista. La famosa actriz afirmó que el tiempo que pasó con Alilbrahim Ceyhan la hizo muy feliz y que ahora tiene seriamente en mente la idea del matrimonio. Turcolu afirmó que su relación con Ceyhan es especial y que el amor mutuo se fortalece día a día. Alilbrahim Ceyhan, con los ojos brillantes de amor, afirmó que estaba con Turcolu y que planeaban estar juntos toda la vida. La pareja piensa que la confianza, el respeto y el amor que se tienen mutuamente proporcionan una base adecuada para el matrimonio. Estas declaraciones de Turcolu y Ceyhan provocaron especulaciones de que la pareja podría comprometerse en un futuro próximo. Las románticas fotografías de la pareja, que llamaron mucho la atención en las redes sociales, fueron compartidas miles de veces por sus fans y batieron como récords. Si la Turcolu y Alilbrahim Ceyhan siguen estando entre las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, no sólo por su actuación sino también por su vida privada. Se espera con impaciencia el comunicado oficial que recibirá la pareja sobre su decisión matrimonial en los próximos días. Si la Turcolu y Alilbrahim Ceyhan frecuentemente se dan a conocer en el mundo de las revistas, no sólo por sus carreras sino también por sus historias de amor en desarrollo. Los medios de comunicación y sus fans siguen con gran curiosidad las sonrisas llenas de amor de la famosa actriz Sila Turcolu y su relación con Alilbrahim Ceyhan. Turcolu y Ceyhan se encontraron en una aventura romántica que comenzó cuando se conocieron en el set. Gracias a sus proyectos, el dúo se unió y descubrió lo que sentían el uno por el otro. Esta relación, conocida popularmente como amor establecido, rápidamente se convirtió en un gran amor. La pareja comparte con frecuencia su vida privada en sus cuentas de redes sociales, ofreciendo a sus fans una mirada íntima. Sus románticas fotos de vacaciones y publicaciones sobre los recuerdos que pasaron juntos muestran al mundo el amor que Turcolu y Ceyhan se tienen el uno al otro. Recientemente, los rumores de que la relación de la pareja ha comenzado a dar pasos serios hacia el matrimonio han sido ampliamente cubiertos en la prensa sensacionalista. En sus declaraciones, Turcolu dijo que su relación ahora estaba determinada por la idea del matrimonio y que estaban dispuestos a tomar medidas serias al respecto, lo que entusiasmó a sus fans. Alilbrahim Ceyhan también afirmó que llevaron su relación a un punto serio y que su amor mutuo podría verse coronado con el matrimonio. Amigos cercanos de la pareja afirman que la armonía entre Turcolu y Ceyhan es notable y creen que este amor puede durar toda la vida. Las románticas imágenes compartidas en las redes sociales siguen fascinando a los fans de la pareja. Especialmente la foto compartida por Turcolu, que describió cómo la imagen del amor, recibió un gran reconocimiento entre sus seguidores. El mundo de las revistas espera con impaciencia la evolución de la decisión matrimonial de Sila Turcolu y Alilbrahim Ceyhan. El amor y la armonía mutua de la pareja se ha convertido en uno de los temas de revistas más comentados en Turquía. Sus fans esperan con impaciencia la decisión oficial de la pareja sobre el matrimonio en los próximos días. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.